No se acabará mi amor por ti Si lo nuestro viene desde el cielo Como el sol y el mar es tan inmenso Sabes cuánto yo te quiero a ti No me dejes nunca sin tus besos Que sin tus caricias yo me muero Ay déjame siempre estar junto a ti Que contigo vivo muy feliz Déjame llorar, déjame llorar Esta vez mi lágrima son de felicidad Eres lo más lindo que mi Dios me regaló Por eso eres tú mi gran amor No se acabará mi amor por ti Si lo nuestro viene desde el cielo Como el sol y el mar es tan inmenso Sabes cuánto yo te quiero a ti No me dejes nunca sin tus besos Que sin tus caricias yo me muero Ay déjame siempre estar junto a ti Que contigo vivo muy feliz Déjame llorar, déjame llorar Déjame llorar, déjame llorar Esta vez mis lágrimas son de felicidad Eres lo más lindo que mi Dios me regaló Por eso eres tú mi gran amor Música 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 Música